Tiene varios, tiene como un harto tiempo, pero una de mis canciones apocalípticas. Tengo que dar un concierto y no quiero, y no quiero. Me voy a dar una vuelta, y no entiendo lo que veo. Al parecer el kiosco y la farmacia hoy no abrirán. Camino al supermercado, tienen todo con candado, igual que la pizzería. El taller la notaría, y una sonrisa temerosa encuentra una explicación. Nadie quiere trabajar, no hace falta ningún plan, para romper el aparente orden natural. No se presentan al juego, policías, ni ladrones, y los impuestos internos. No formulan infracciones, los barrios industriales se vacían, y los niños salen a jugar. La gente en los hospitales, vuelve a casa, otros mueren. La luz se corta de golpe, junten agua, hagan fuego. Nadie quiere trabajar, no hizo falta ningún plan, para romper el aparente orden natural. Para romper el aparente orden natural. Para romper el aparente orden natural.